hostia el movil muy buenas a todos estamos en directo y yo sin el móvil porque es donde por el móvil donde os leo los mensajes y mientras se carga darme un segundo siempre estoy sin prepararme macho es que soy un desastre a ver a ver a ver decía yo que me faltaba algo y volvemos a go classic gente que lo tenía un poco abandonado y no puede ser no puede ser que lo tenga el go classic abandonado pero clasic de hecho estoy esperando qué ha pasado madre mía no sé si lo habéis visto vosotros también pero madre me ha hecho parpadear de colorines la pantalla a ver tweets estaba en go classic y se me ha olvidado sin va ya no soy la madre a tu perra simba ya vale y madre mía a ver menudo menudo empiezo de de directo a ver que madre mía cómo está el panorama aquí que no se puede ni grabar ni nada a gusto madre dios a ver estamos aquí en go classic que hace tiempo que no no juego a go classic y no puede ser ya alguno que otro ya me habéis dicho y go classic que pasa que es lo que ha pasado con go classic así que vamos a darle caña que yo ya no me acuerdo ni que tenía que hacer aquí no me acuerdo que tenía que hacer aquí aquí vale estaba por los del campamento taurajo y yo que hago por esta zona no lo sé yo estoy perdida total igual es que iba a ir a sierra espolón a entregar esta misión pero es que éstas ya se me quedan cortas que el nivel soy por cierto nivel 21 creo que hasta nivel 25 hasta nivel 25 no puedo ir a la zona nueva no a la zona de o sea mira agujas es la que quiero ir hasta nivel 25 creo que era así que habrá que darle caña y el lado en este es verdad el lado tengo que cambiar el lado hola jota lo que tal estás muy buenas pues estoy en go classic esta vez pues las misiones tengo cogidas de aquí por lo tanto no sé por qué si es que esté adón que asco de adón de verdad no sé por qué lo tengo puesto todavía esto en go classic que hace tiempo que no entraba algo por así que le tengo a mi druida super hiper mega abandonado y no puede ser que yo quiero que ya hay que por cierto tengo que hacer un día y es verdad mañana a ver si hago un vídeo que ya va a ser tardío y tengo que hacer vídeos de algunas cosas del go que han pasado estos días que está un súper hiper mega ausente de todo de madre mía y que hago con dos mil doscientos puntos pues abajo tienes para caer canjeando las cosas pero espérate espérate que a ver si aprendo de una maldita vez para ponerlo de los puntos que se viene más variedad al canal me va a venir más variedad al canal no sólo del go voy a empezar a estremear de más cosas quiero hacer de jugar a más cosas estoy un poco saturada del del go me ha quedado usado lans me está gustando pero sinceramente no me está diciendo nada de hecho me está estoy viendo que tengo que estar pendiente todo el rato cada día y demás así que no sé estoy más hay poco con el gol de burning crusade que con otra cosa así que madre mía a ver a ver si entrego a la misión de aquí y nos vamos otra vez para abajo en sierras polón es verdad que nunca he leviado en sierras polón se le vea la bien en su época creo que sí que decían que es una era una zona de sitio que se le veaba bien probamos y nos quedamos hoy aquí en esta horita de stream ya sabéis que el go classic va a ser más o menos una hora al día sea una hora o sea que voy a estremear sólo una hora de classic no sé si al día porque al día igual es demasiado no se depende de la de la aceptación que vaya teniendo según vosotros me vayáis diciendo y demás y vea en los comentarios y demás pues eso lo iré viendo a ver qué es lo que más va gustando vale es que éste ya se me quedan se me quedan un poco ya bajas de niveles a no 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 sí sí o sea bien bien sea nivel 18 20 o así pues no está mal así que venga vamos allá que tengo que matar aquí muertes de rufián totem vale creo que eran unos tauren los que había por aquí que matar a ver si los veo si no pues me tengo que de estos estos eran no este no eran rufián es no a ver dejarme mirar una cosa vamos a quitar lo de los címate los no me está este era en el otro lado vale traidores sierra espolón aquí vale tengo ya sacadas muertes de deñero muertes de rufián y mercenario vale estos también tengo que matar así que aturdía si va para allá así no todavía no aturdo vale otra pero veo que ostras y es que son nivel 14 de esto solo sea y estoy a mí me da me da a nivel tío esto esta misión bueno ya vale madre mía con la perrera sin más vale pues tengo que matar pues unos cuantos de estos y es que como están a nivel 14 tío o sea no sé por qué voy a ir llamando a más e por cierto creo que a no 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 iba a dejarlas me tenía que poner el lado un gater gater light tengo que ponerme el lado un gater light que es sobre para minería y herbolistería a la vez y saber dónde está cada cosa y ve más señalando aquí en el mapa sin yo tener que estar todo rato poniéndolo de rastrear el este cierto cierto no me acuerdo el juego y es que estoy ya súper perdida como llevo más yo creo que llevo más de un mes sin jugar buenas frank y qué tal estamos yo creo que llevo más de un mes sin jugar algo clasic una demasiado pasada vale venga vamos a curarnos un poco y vamos a ir matando a los demás si es que mira mira el cojo aquí a a de repente hay unos cuantos y los mató en un pispas cómo estás pues estamos aquí en el world classic estamos probando a ver cómo se le vea en cierre espolón porque nunca le vea un cierre espolón por ahora se me quedan muy pequeños los los enemigos la verdad pero la misión la tengo en verde así que no sé la experiencia siempre es bienvenida voy a intentar cada de traer algo más de contenido de go classic que es verdad que como ha salido esa don las la tengo un poco apartado ahora mismo en esta zona la verdad es que nunca le vea hueé nunca en la vida no sé cómo cómo se da si se da buena zona o no rufián rufián puede ser un rufián tío pues no voy a matar a los demás si necesito sólo rufián es macho vale venga sigamos ostras tío estoy acostumbrada a que en 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 el retail vas a la misma velocidad oculta o no tío es que al final parece que no pero son bastantes cambios lo que lo que tiene del primer juego al al último ya pero tengo unas ganas de que salga de burning crusade por eso al final me voy a poner y seguro que o sea yo espero que en febrero salga el anuncio salga el anuncio de que va a salir la expansión o sea el classic tbc si sale es que madre mía la que voy a liar con vídeos de youtube y yo creo que hasta hasta estaría más en de burning crusade que en el retail es verdad que sí que classic me hypeó y demás pero como nunca lo jugué y demás y veo que hay todo hay mucho cambio mucho cambio de burning crusade a a la classic classic que no me convenció bastante del todo pero bueno si sale de burning crusade sería la leche buenas alex que tal estamos no hace poco acabo de empezar va a ser stream cortito y también cuando estremear algo del classic me gusta estremear poquillo poco a poco porque como lo estoy haciendo poco a poco pues oye eso sí cuando ya se llegue a nivel 60 pues igual le hago más cosas por ejemplo yo que sé pvp o cosas de esas vale misión completa así que nos vamos a la siguiente que es por aquí por lo que veo muertes de leñero es que tengo varias misiones por aquí por lo que veo bueno no sé yo voy a ir cogiendo todo lo que vea eh todas las misiones que vea y demás las voy a ir haciendo joder el camino es largo eh y es verdad hasta nivel 40 que no tengo montura bueno al menos tendré para coger el punto de vuelo el punto de vuelo estaba al tomar por saco no estaba en esta zona estaba estaba por ahí no sé si por aquí no por aquí ya no estaba estaba por aquí si no me equivoco no me acuerdo eh venga vamos para allá el león cómo está oye cuántas es verdad que cuánto cuántas horas se tarda más o menos en subir del nivel 59 ay no si del nivel 59 al 60 y para la próxima vez voy a cambiar el addon este no me está gustando nada o sea no me está gustando pero nada nada el addon a ver aquí me va a dejar me sale como que tengo misiones mira es que veis por qué no me gusta este addon porque me sale como que tengo ahí misiones y realmente no me tengo ninguna misión o sea vale sí aquí sí que tengo una misión ah pero igual porque no porque no debería de salir si son necesito más nivel o sea no debería de salir me estoy arrepintiendo de haber venido aquí tenía que haberme quedado en en los baldíos ahí todavía leveando que tenía ahí una misión ahí que sé que me la sé de memoria y dónde está cada bicho pero bueno a ver tengo también por aquí esta misión de aquí ya cuando llegue a nivel 30 por fin ahí sí que nos vamos a divertir ahí sí que nos vamos a divertir porque el nivel 30 ya me voy a tuerce espina ya sabéis que tuerce espina ahí viene lo bueno ahí viene lo bueno y después de tuerce espina bahía del botín y después del bahía del botín ahí está nariz ahí que ahí todo el mundo le vea en el mismo lado yo es donde cuando mejor me lo pasaba ya en el go cuando ya subía a partir del nivel 30 a partir del nivel 30 me lo pasaba mucho mejor todo ahora vamos a intentar coger esta misión que no sé si realmente es que hay una misión aquí o qué pero bueno vamos a ello estos tengo que matar no, no no, no porque no me lo señala tampoco la don pero estos son enemigos aquí hay un aquí hay un fallo tío con este addon este addon es una caca ah pues sí, sí sí que tengo una misión entonces what pensé que no pensé que no iba a tener vale pues venga vamos a coger la misión seguro que esta es la típica misión de escoltar a la vaca esta míralo, míralo tenía que haber matado a los de alrededor pero bueno como son nivel bajo no voy a tener problema así que a no ser que la vaca se me vaya por el otro lado míralo voy a llamar yo el agro para que me peguen a mí y no a la vaca porque ya solo lo que faltaba sabéis que justo estemos súper lejos bueno realmente acabo de empezar la misión pero si la matan hasta que respawnea y todo el rollo este pues como que no vale esta también la han visto tío el típico cuando tenías que seguir al personaje ahí que llegaban 20 metros ahí y luego se iba para atrás otra vez para adelante para atrás todo el rato así madre mía solo para pegar a uno o dos vamos a matar es que lo mato muy rápido al final que es verdad que yo tenía un hype enorme un hype pero enorme por ser ya el león para ser feral y he sido feral subí un nivel más y ya está tío luego salió luego apenas he estado jugando y luego salió Sadolans y la madre mía pero no no go classic no y encima yo estoy esperando tío que salga de burning la lich tío que ganas tengo yo sé que lo diré seguramente en todos los vídeos pero es que he visto como como está el retail que el retail bueno ahora se salva vale pero no sé tío me veo muy esclavista del juego y no estoy más que jugando a algo solo algo y algo y algo y no no quiero eso tampoco tengo que adaptar estos venga vamos para adelante lo malo que de este chat no veo cuánto tiempo llevo de directo la verdad bueno luego lo puedo ver en un momento vale pues nada a seguir a esta tía la vamos siguiendo la vamos siguiendo es lo que lo que ahora brisa al menos lo que ha hecho es que el npc te siga a ti no tú a ella es que antes ostras tú ostras tú te tirabas años te tirabas años y luego y luego que viniera una alianza y te matara ella como que dolor que dolor de verdad hasta dónde hasta dónde tiene que ir la vaca esta tío porque madre mía venga venga ánimo corre corre vaquita esta para los sanfermines no vale esta para los sanfermines no vale a ver a ver cómo iba vestido yo el taúl veo que llevo bastante equipo de la coda de los lamentos escapines del colmillo ah pues no sólo llevo dos cosas pensé que lo pensé que esto también lo tenía de del este de la coda de los lamentos pero no hoy ahora que me fijo también dentro de un poco voy a subir de nivel aunque bueno esto no tiene nada que comprar en comparación con con el retail así que tardaré un poco y más si tengo que estar todo el rato detrás de la vaca pedorra esta me cago en la leche hasta dónde tengo que acompañarla hasta aquí vale venga que los cojo yo a todos ay concho que se me vuelve loco el ratón venga esa que se vaya pirando para allá joder mira que yo soy más más nivel eh pero ostras tú como pegan como pegan espera voy a curarla porque si no se me muere ah vale se ha curado ella sola pues vale madre mía se ha curado ella sola no me ha hecho falta ah vale pues venga alas chavalas muchas gracias hasta luego donde vale la he completado amigos se completa aquí supuestamente o no no esa ya la tenía donde la he completado entonces ahora ahí está y ve a ver a Macaba cerca del límite de sureste sureste sur a ver amigo tengo que volver aquí me cago en la leche menudas pateadas que es esto del del go esto es pateada pateada y pateada pues venga vamos en un momento ahí a entrega la misión y ya así que vamos a aunque no sé ya que he hecho esto no sé si para para las misiones que yo ya me sé o me quedo en sierra spawn leveando no lo sé no sé qué hacer gente igual me quedo aquí ahí leveando un poquillo vale vamos esta la puedo coger vale sí esta sí oh mira no me tengo que transformar en tauren no me tengo que transformar en tauren para coger una maldita planta macho aquí es que me tengo que transformar en tauren paró joder las bolsas las tengo en la mierda no lo siguiente es verdad ¿cuánta gente estará actualmente jugando al go classic después de lo del retaguis a dolands pero yo creo que poca gente ya estará jugando pero cuando venga teburn y crusade eso eso sí que le tengo ganas eso sí que le tengo ganas vale venga ah si tengo dos misiones para entregar pues venga pues he hecho bien en venir aquí entonces vale y ahora que tengo que hacer tengo que muerte de grundin nube negra este este lo he visto yo antes cuando he ido a por el juraría que le he visto cuando he ido a coger la misión de la tauren juraría eh no estoy segura no lo sé vamos a ver por aquí a ver que me me juraría pero no sé si es que lo he visto o no a ver por aquí no este es tosco totem siniestro este no es no a ver ah amigo pero es que también tengo que matar a los totos a los totos a los totens siniestro estos también así que aunque creo que si respolón al menos los primeros cachos se me queda algo pequeño pero bueno rufián vale por aquí no hay ninguno me pongo en sigilo porque es que hay un montón de bichos y sinceramente paso paso de estar aquí matando a todos que si igual sería una buena forma de subir nivel pues puede ser bueno mira que leche vamos a matar total aquí hay un rufián así que o sea un rufián un totem de estos así que tengo que matarlo ah no mercenario espera espera que yo me estoy confundiendo el tosco tengo que matar a los toscos no no a cualquiera nos vamos a echar una cura que no llega la cura llega cura llega madre mía ahí al límite el otro taure ah se ha caído por el camino vale es que le he metido el sangrado así que y las profesiones también tengo que ir subiendo a ver mercenario por aquí tiene que haber uno ah mirale ahí está el tosco aquí aquí está se me ha vuelto tonto el chat este a ver darme un segundo vale no no va todo bien va todo bien estoy mirando vale sí vale no venga sigamos pues son nivel 16 y nivel 15 es que esta misión no tengo ningún problema con ella facilita facilita hoy de tranqui subiendo el nivel en go classic que para la siguiente me voy a poner un addon vale que es el de hecho hay un addon igual para la el retail así que es que lo vi el otro día que estaba también para para classic y dije pues mira lo voy a intentar pillar para mí y se me olvidó completamente al no estar jugando pero lo voy a meter ya según termine el stream lo voy a meter y así ya pues oye lo tengo ahí me da un cofre joder que tengo que cambiar de forma para todo pero es que para todo vale hay oh un lingote de oro un lingote de oro que bueno vale pues venga vamos al siguiente sitio donde haya un tosco de estos tosco tosco por aquí no están más para el otro lado por lo que veo para donde a ver joder es que el mapa así no no te dice nada aquí hay hasta un hechicero mercenario mercenario estos son todos rufianes y mercenarios aquí no pinto nada vamos para acá ahí simplemente tenía que haber salido de sigilo y ya está venga vamos por aquí por aquí sí que tiene que haber un tosco míralo lo bueno del lado es que sí que te lo dice bien las cosas pero se buguea mucho a la hora de saber dónde coger una misión y dónde no es lo malo hombre igual el lado mezclando con el autopilot tendría que comprobar tengo que comprobar eso como va pues si aquí hay un montón de toscos tío y yo comiéndome la cabeza y buscando los toscos en 80.000 sitios macho están todos aquí vale aquí el tosco míralo aquí no es así donde he cogido la misión de la de seguir a la tía esta mira mira todos los toscos que hay madre de dios vale oh subida de nivel ya somos nivel 22 bien somos nivel 22 mira me voy a tirar es que es que no sé qué hacer porque a ver vamos a tomarnos esto para tener yo que sé lo que nos regenera esto esto no me sirve de nada esto tampoco pero bueno luego voy a un vendedor y se lo vendo todo y mejor vale los toscos los tengo ya matados así que lo que me falta es el grum green ese y no sé dónde narices está así que estará aquí dentro a ver es que claro todos me señalan como que vale por aquí no está por aquí no está vamos a ver por el otro lado por aquí tampoco a ver esta esta me ha visto va si es que no me da nada de experiencia por matarla así que que la den por saco a ver aquí era donde le he visto yo creo que era este no míralo vale pues voy a matar esto está alrededor que ya me han visto y me están aquí crujiendo que le pasa a eso ay mierda me han matado por mirar al otro lado por mirar al otro lado me han matado ay 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 ahí no podría directamente resucitar de aquí para entregar esa misión ay 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 en serio que tengo que andar hasta ahí me cago en la mar tío esto es para jugar tranquilamente pero muy tranquilamente o si vas con alguien para levear juntos o algo porque es que si no es una tortura busca empieza a levear a la maga de la classic ay tengo aguitas para que me acompañes y así nos entrenemos juntas porque los primeros 30 niveles para mí son súper aburridos pero tú ya sabes que yo me he estado mirando el lore tranquilamente y pisando huevos bueno me ha aburrido ahora a mí me gusta mirar el lore del juego que le voy a hacer ay 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 pues nada cada una por su cuenta ya no te interesa no madre mía pateada máxima pateada máxima joder pero esto se pasa en tío o sea tengo que patear hasta de aquí hasta la conchinchina pero que es esto ay es verdad a que nivel se le veaba entraba entraba lo más ostras ahí también me gustaba mucho y ahí ya veías también alianzas levear ahí me gustaba mucho levearlo ahí entraba lo más tendré que mirarlo eh es que esta zona es que esta zona es verdad que no me la conozco así que igual luego hoy sí hoy sí que estoy aquí pero me iré a la otra o sea termino en esta lo de los baldíos de sur toda esta zona y me voy a las mil agujas de mis mil agujas me voy a trabar cuántas misiones tengo aquí ostras que no he completado la de la misión de joder madre mía no he completado la misión de la de la sigma venga va vamos a hacer esta zona a ver aquí estamos espera nos vamos a curar y es verdad tío la la es que estoy también subiendo a mi druida de del retail y claro ya ni tienen las marcas de la salvaje ni nada tío ha cambiado tanto todo venga pues vamos allá me voy a ocultar ya a tomar por saco de ir matando todo dios aquí a la venga pero si realmente yo tengo unas ganas de de la burning cruzada es más que de classic la classic en sí no me o sea es que no sé si fue buen juego a ver supongo que sí pero no me llama tanto como como las dos siguientes expansiones vale y esta seguro que se entregará en el otro lado así que mira voy a ir tirando para arriba haciendo las misiones y ya entregaré esta misión ya porque es que madre mía hasta que no seas nivel 30 40 que tengas la montura que sí que la montura ya sé que es al nivel 40 no 30 pero yo me entiendo al nivel 30 me divertía más leveando pues venga va me faltan 8 nivelitos para ello venga aquí termino conseguiré subir a nivel 30 antes de que termine el año madre de dios si tenía que ser ya nivel 60 desde hace ya no sé cuánto tiempo desde no sé cuánto tiempo tenía que ser nivel 60 venga leoncito que tú llegas que tú llegas es verdad creo que todavía tengo que hacer la misión para conseguir la forma acuática que creo que ya que era nivel 14 cuando la tenía y todavía ni la he hecho vale y supongo que aquí la misión es esta ¿no? vale sí y por aquí tengo a ver que tengo 3 ah vale tengo que matar a 10 de estos vale no veo aquí los combos los combos los puntos de combo o es más adelante cuando se desbloquean en classic temas perdida que igual y macho temas perdida vale pues venga vamos matando de estos se matan rápido como estáis viendo y ya en el siguiente directo que haga de go classic me voy a poner el autopilot y lo voy a seguir a rajatabla para levear cuanto antes porque es que es verdad que no tengo ni idea de donde a ver más o menos sí que tengo una idea de cómo levearlo pero no es una forma muy óptima los puntos de combo son en el retrato del enemigo ay es verdad es verdad que el retrato del enemigo lo tengo aquí arriba cierto cierto que en el classic era así que no eran puntos de combo en tu personaje eran en el en el del enemigo voy a hacer desbloquear macro y lo voy a poner aquí para tenerlo cerca y ahí bloquear marco ahí estamos así lo veo bien los puntos es verdad si cambia este enemigo se le iniciaban es verdad no me acordaba de eso no me acordaba de eso eso estuvo hasta yo creo que la lista también lo tenía así o sea no hasta no sé qué expansión fue que eran los puntos de combo hasta ya bastante tiempo ya tengo el inventario lleno de todo lleno tío necesito alguien que haga que haga delitas por favor voy a tirar esto y esto piedra burda también la tiro gema de las sombras no esto sí vale pues venga sigamos que hay ya tantas cosas que no me acuerdo ya mira que he jugado de burning crusade y la lich y algunas cosas pero es como ostras es verdad esto que no me acordaba que era esto así bueno me atacaba antes de tiempo vale y ahí lo demás que tengo que hacer mira que tengo que coger colmillo vale aquí que tengo que matar también que no me entero yo colmillo blessed de estos tengo un colmillo me cae también que necesito para una misión no supongo que tengo que conseguir matar al al este dime en orivos ostras pues no me acuerdo ahora yo yo me hago un lío todo el rato es en una de las que están por dentro luego te digo donde está si no lo encuentras es que hija ahora mismo no puedo a ver aquí este este tengo que matar nivel 21 podré con él voy a matar primero a estos está por dentro no por fuera así que no te salgas para afuera está en una de esas que te metes por el por el medio que me muero vale a ver de esto joder por estar mirándote a ver si está me he muerto me cago en 10 ay no no puedo jugar tranquila madre mía no puedo hacer un directo tranquila en este juego joder ahora caminada hasta el quinto pino si eso es si ya está ya te dejo madre mía a ver a ver por donde narices tengo que ir por aquí bueno ahora la otra también me cago en 10 de verdad a ver venga la verdad que si tienes que estar o sea no puedes estar aquí y mirando a otra cosa lo que sea aquí en go classic porque si no te matan es muy diferente al retail muy diferente al retail venga que algún día llego algún día llego por cierto la gente de la will a ver hermandad ostratus y solo hay cuatro personas en la will que la pasa en la hermandad si esta hermandad tenía cuántos miembros tenía 460 y solo hay cuatro miembros en línea en línea que ha pasado con el go classic tío que ha pasado con el go classic que están en la lo puto covid en serio vaya nombre mala puñala madre mía que ha pasado con el go classic no puede ser hombre supongo que ahora todo el mundo está ahí con el con el retail y demás así que pues venga vamos a curarnos de maná y vamos a ir por la araña esa a ver si puedo con ella buenas joder con la perra ay dios joder no se puede hacer nada con esta perra de verdad madre mía buenas cactus que tal estamos ay dios mío y me da que hoy no hoy no tendría día para hacer directo macho no era día hoy bueno hoy ni ninguno porque madre dios en fin que voy a intentar matar al bicho este grande a ver si consigo matarlo venga me voy a curar bien me he hecho esto otra vez me curo a mí me tiene harta la verdad me tiene hartita madre de dios venga simba tú también estate quieto venga vamos allá nos curamos otra vez ay quiero darle por qué no ahora concho ay quiero joder macho no estoy no estoy ya concentrada ni pollas ni mierdas de verdad ni concentrada ni nada madre mía en fin a ver si porque mira que me podía haber echado una poción de curación que tengo por aquí pociones y todo y ni me he echado ni una ni nada estoy estoy que no estoy madre mía encima es eso que estoy acostumbrada al retail a hacer todo sin esforzarme que aquí sí que tienes que estar al loro y encima se me está rompiendo toda la armadura a ver ya puedo meterme por aquí sí ya puedo meterme por aquí le voy a dar otro trail a ver si puedo conseguir matarlo macho en cada en cada esto que hago no avanzo nada en classic no avanzo nada a ver venga que llego que llego y ahora seguramente han respawneado todo dios y ya a la mierda todo otra vez a ver que me cubre de nuevo y aquí el bastón esto esto lo mando a tomar por culo esto también a ver que más este colmillo tampoco lo necesito y venga vamos allá segundo trail ahora ya sí que me voy a poner bien aquí y hacer no tío no me he echado las marcas de lo que os digo que no estoy ni tengo maná ni nada ya pero que de verdad no voy a morir otra vez voy a morir otra vez que guay y todo de verdad en fin que madre mía que madre mía me voy a ir me voy a ir a lo seguro donde yo conozco y ya está porque madre mía a ver si termino de matarlo y ya ya ha dejado ya terminamos aquí el stream venga vamos para adelante vamos por aquí y aquí vamos en fin vale a ver donde puedo resucitar sin que me maten yo creo que aquí mismo vale me curo primero bien y me voy a poner en chiquilo a tomar por saco a ver si es que tengo todo roto ya me cago en 10 voy a matar a este para tener todo despejado mira y así ya he completado la misión también esta ah no me faltan dos trepadores de estos vale pues venga recuperamos maná y ya vamos a maldito bicho este las narices ahora si que lo voy a matar ahora si que lo voy a matar venga allá vamos joder si otra vez se me ha olvidado echarme el bufo tío soy la leche tío soy la leche que va tío o sea nada ven por culo tío ya me he puesto de mala hostia ya a la mierda así que nada muchas gracias por haber estado aunque no está aquí ahora mismo nadie ni nada así que venga hasta la siguiente de